Para la noche que ya nos vayamos, otra vez está lleno de nosotros. ¿Y antes la basura se la llevaba el ayuntamiento? Sí. Ya tiene dos semanas que no se la llevan. Tres semanas, o sea, desde antes de que cerraban el basurero. ¿No te salgo, Miguel? Dice sí, pero ya qué. No, no, sin querer, ¿verdad, Miguel? Sí, de comida, de comida, de comedor.